¿Tu madre quiere gobernar mi vida como se la gobierna todo el mundo? Pues no, no, quiere hacer las cosas así, tal cual, que yo las haga tal cual, tú tal cual, los demás tal cual, y pues yo no puedo. Mi amor, no te desesperes, poco a poco te irás acostumbrando. ¿Acostumbrarme? ¿Yo? No, hombre, a la mala vida. Nadie se acostumbra a la mala vida, nadie. Hazlo por mí, por nuestro amor. Hazlo por tu, por tu trompudita, por tu piquito de oro, por tu rocita de cielo. ¿Me prometes que vas a tratar de tolerar a mi mamá? Es que, mi amor. Ay, no, 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 no me gusta verla así. Está bueno, vea. Voy a tratar. Puedes seguir viviendo en paz con tu madre, pero... Acosta, yo lo hago por usted, un poquito de oro, un ojitos de cielo. Oscar y Jimena. ¿Cómo se atreven a besarse aquí en el comedor? Sin pudor. Eso solo lo hace la gente ordinaria, sin educación. Los besos y las caricias se hacen en la intimidad. ¿Me oíste, Jimena? Sí, sí. No quiero tener que repetirlo. Sí, dos. No quiero tener que repetirlo. No quiero tener que repetirlo.